Es tan caliente la piel, es tan caliente la mami, en el vacilo Es tan caliente la piel, es tan caliente los tigres, en el vacilo Siquema.com, de Custidad, acá y Rebote Jimmy Mami, tú sabes, que contigo aquí reboto más, ponte en eso Ponte en eso Ponte en eso, monstruo Y suelta a todos Aquí estás rebote Dale mami que no sabías ser tú Rebote salió En la digo a ti te pongo a gozar Y acabo con todo Tú sabes que llegué y lo explote Rebote mato Tú sabes que llegué y lo maté Lo desespero Quédale mami, tú lo sabes hacer tú Rebote salió En la digo yo te pongo a gozar Y acabo con todo Tú sabes que te explote y maté Rebote mato Tú sabes que solo lo explote Lo desespero Mete mano Que llegó rebote 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 mato Rebote mato Y siempre va a estar bien Me acabo con todo En la digo yo te pongo a gozar Rebote mato Tú sabes que te vine a explotar Lo desespero Lo desespero Ay dale mami que no sabía ser tú En el vacío En la digo yo te pongo a gozar En el vacío Tú sabes que yo a ti te explote Rebote salió Tú sabes que yo a ti te maté Rebote Me acabo Dale rebote Dale que ya llegaste montando la calle Tito no le pare Que tú el mío Estás para allá Tito está tranquilo Ya me pasé de hilo Porque pensé en un hombre Que no Que no va conmigo Me acabo con todo En la digo yo te pongo a gozar Me acabo con todo Tú sabes que te vine a explotar Rebote mato Que yo solo te vine a matar Lo desespero Vente mato Allá atrás Y los paredes aquí ya Pobre hasta el cuello Tú sabes Rebote mato Tito No fe cosa fue eso A que no te pase Allá atrás Allá atrás Oye como rebota Es rebotado Que tal el sol está siempre Vente mano De tambor De tambor Yo solo te vine a trozar No decirte no Ay dale mami que lo sabe hacer tú Que no me salió En la digo yo te pongo a gozar Me acabo con todo Tú sabes que te vine a explotar Rebote mato Que yo solo te vine a acabar No decirte no Eso suena bien Suena bien Oye como es Aquí todo el mundo rebota El que no rebote palomo Dale pa' allá Dale pa' allá Chimete mano Sintema.com Recursividad Mangaí Rebote mato Rebote mato Tito Mauro.com Mauro.com Corre y pirinja ya Rebote mato Rebote mato Oye como es Con Y Y Y Y Y Gracias.